Miren este es el trabajo que se hace en las cubiertas, aquí se reforzó la grieta esta, todo esto se hace una sola estructura por abajo, esta madera es rosa morada, no es una madera corriente, es una madera muy fina, de hecho es más fina que la parota, con esta madera se refuerza toda la parte de abajo para que al momento de que reciba la resina, la madera no haga esto, sea un solo cuerpo, de hecho ahorita ya tiene con las estructuras de metal.